Hace unas semanas me propuse un reto que no había hecho nunca, que es dibujar sobre cristal, es decir, coger un marco de cristal sobre cristal transparente. Hola, yo soy Samuel Dante y el resultado del dibujo anterior, de la semana pasada, no, de la semana pasada no, de hace unas semanas, fue este. Mira, fue esta ola de Kanagawa y bueno, podéis ver cómo lo hice en el anterior vídeo. Y como me gustó tanto el resultado, quedó súper bien, pues he querido volver a hacerlo, pero no con la misma ola, sino ahora es otro diseño. ¿Qué vais a ver ahora? Si quieres intentar hacerlo o quieres hacer algo parecido, pues voy a explicar un poquito el proceso, pero lo tenéis detalladamente en el vídeo anterior. A ver, básicamente, para empezar, lo que necesitas es un marco que te guste y que pienses que vaya a quedar bien con el dibujo que vas a hacer. Lo abres, sacas el cristal protector para lo que vendría siendo la foto que tienes que poner, porque ahí es donde vas a dibujar. Lo limpias un poquito y ya está. Así que una vez tenemos esto y tenemos los materiales que ya mencioné en el vídeo anterior, pues nos podemos poner a dibujar. Vamos a verlo. El pez que he dibujado esta vez se llama pez koi y es una especie de carpa, un tipo de carpa, que tiene su origen en China, según he leído. Y bueno, yo lo elegí prácticamente porque a mí me parecía muy bonito y me parecía muy estético y siempre me lo ha parecido. Porque además, no sé si en Japón o en China, tienen como unas cometas que están basadas en estos peces koi y siempre me han parecido preciosas. Así que estuve buscando diseños y un poco cogí varias referencias y tal para hacer el diseño final que he hecho yo, que se adecuara también a un poco lo que puedo hacer con estas pinturas que son de vidrio. Básicamente la leyenda del pez koi dice que, según la tradición japonesa, estos peces siempre iban nadando al contrario que el río. Entonces iban en sentido ascendente al río. Entonces, según la leyenda, uno de estos peces una vez consiguió llegar al final del río y consiguió subir una de las cascadas. Gracias a que lo siguió intentando y seguía esforzándose y seguía en ello. Entonces, como recompensa de haber conseguido subir esa cascada, los dioses le transformaron en dragón. Supongo que eso también se relaciona un poco ya que los peces koi tienen una forma muy parecida a los dragones o que te puede recordar a los dragones. De hecho, si miras fotos de los peces reales, pues no mucho. Pero los dibujos, además, es un diseño muy típico para tatuajes o que mucha gente se tatúa, son muy parecidos a un dragón. Y es un pez que a mí me parece súper bonito. Lo que simboliza básicamente es valores como la fuerza, la perseverancia, el éxito también, esforzarse por luchar por lo que quieres. Y eso yo no lo sabía, o sea, yo simplemente lo cogí por estética. Quería dibujarlo porque me gustaba estéticamente y me gusta cómo son y me gustan las ilustraciones que se hacen del pez koi. Pero luego una vez leyendo sobre qué significa y de dónde proviene y tal, me ha parecido muy interesante y que tiene un simbolismo muy guay. En cuanto al dibujo, pues simplemente he utilizado dos bocetos, es decir, hice dos bocetos un poco para practicar proporciones y los detalles que tiene este pez y hacer un poco el diseño que más se adecuaba a lo que yo quería hacer, porque una vez tú dibujas en el cristal no tienes opción de fallo. O sea, si fallas, a no ser que sea con el boli o algo así, es súper difícil de borrarlo y te puede quedar hecho un desastre. Entonces siempre intento hacer dos bocetos y el segundo, que suele ser el que me queda mejor o en el que ya retoco todo lo que hice mal en el anterior, ese es el que ya calco por encima en el cristal con las pinturas de cristal. Para repasar, para hacer los bordes y un poco el line art, lo que hago es utilizar un bolígrafo de retroproyección, en este caso es de color rojo, y yo quería hacer las escamas encima de las manchas rojas, pues no quería poner más rojo, porque es que no se veía ver. Entonces quería seguir haciendo la textura de las escamas de un color blanco, pero ¿qué pasa? Que no tengo bolígrafos de retroproyección blancos. Pues nada, me fui a un montón de tiendas, he buscado por internet y es que no hay ningún boli que sea igual, bueno, rotulador, en realidad es un rotulador, que sea igual, 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 pero en color blanco y menos de puntas de 0,5, así que lo que habéis visto que he usado para las escamas blancas, que veréis al final, en el resultado final, es un boli de eyeliner blanco. Es lo único que he conseguido que pueda usarse encima de estas acuarelas, encima de estas pinturas de vidrio, y que quede, pues como vais a ver ahora mismo. Una vez terminados todos los detalles y todo, el resultado final es este de aquí. Espero que os haya gustado un montón, porque es que a mí me flipa, es una pintura que me relaja un montón hacerla, así que si tenéis alguna sugerencia de algún diseño o alguna sugerencia más personal, podéis dejármela en los comentarios, o eso, alguna sugerencia más personal, o si queréis que os haga uno, podéis contactar conmigo en el email que aparece en la descripción. Además, puedes verlo en alta calidad en mi Instagram, arrabasamueldante, y ya de paso, pues mira, si me sigues, no te vas a perder los próximos dibujos. Muchas gracias por haber visto este vídeo, suscribirte, darle like y todo lo que hayas hecho, y nada, por mi parte esto ha sido todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, ¡adiós!